Muy buenas a todos chavales, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo Y en este vídeo chavales no vamos a subir ningún tipo de videojuegos ni nada de eso Vamos a hacer una de esas cosas que ya sabéis que a mi me gusta de vez en cuando hacer para desconectar Y es un vídeo que tengo guardado en la recámara desde hace bastantes meses Para que os hagáis la idea, este vídeo lo empecé a preparar sobre febrero o marzo Y pues básicamente he ido reuniendo información para poder realizar este vídeo Vosotros ya lo estaréis viendo en el título, pero bueno Chavales, en este vídeo vamos a tratar sobre todo los wins de los community managers del Twitter Principalmente porque ya sabéis que las cuentas de las empresas, de cualquier empresa famosa Al final tiene un community manager o una persona que se encarga de las redes sociales Y pues muchas veces cuanto más grande es la empresa y más pública o más orientada al público Sobre todo con bienes de consumo, pues al final las empresas acaban recibiendo mensajes estúpidos de la gente Y a mi me encantan los comentarios que sueltan los community managers para contestar a esas personas Así que vamos a centrarnos en esos comentarios y vamos a ver que hemos encontrado por aquí Porque tenemos algunos que son... Empezamos con el primero, empezamos con un chaval que no sabemos como se llama Porque pone... Hola al campo, ¿tenéis Ruka en esto? Y dice al campo, ¿qué es eso de Ruka? Y dice el señor, ¡pollas con peluca! Y a todo esto, al campo se lo toma la broma ¿Y qué es lo que hace? Aprovecha un tuit en el que dice MediaMarkt España Dice, en MediaMarkt vendemos lavadoras, neveras, videoconsolas, tostadoras, carfactores y pistas de esquí Y dice al campo, ¿y Ruka? Y dice MediaMarkt, bueno, nuestros padres se odian, pero tú y yo nos querremos para siempre Y básicamente le dice que no intentará volver a trolear Vamos con el siguiente En este tuit nos encontramos con un viajero de Alsa que pregunta a ver si tienen enchufes en los Alsa Supra Unos tipos de autobuses Y básicamente dice, es que el móvil me dura menos que el coito de un eyoculador precoz Y dice Alsa autobuses Pues claro, hombre, los servicios Supra tienen asientos con toma eléctrica para recargar los dispositivos Para que todos llegues Siguiente Vamos a ver, nos encontramos ahora con Bruno Que dice, Bruno Doracio Hola, buenas ayer Europa Si entro al avión con... ¿Me cobráis otro bulto? Gracias de antemano Y dice, hola Bruno Pues en este caso solo te cobraríamos suplemento por el chiste repetido Porque básicamente ese chiste lo hizo otra persona que ya lo hizo al verte uno Mola, deja, no copís chistes Este va más enfocado a los latinoamericanos Que supongo que sabréis que es Porque yo desde luego aquí no tengo ni idea de lo que es Y el señor Sumchavez pregunta a una empresa que se llama Bembos Dice, señores de Bembos ¿Cuántos gatos se necesitan para hacer una hamburguesa de cuarto de libra? Y dice, pues hombre, sería un poco inútil intentarlo Porque nos tomaríamos muchos años en entretar a un solo gato Para que pudiese freír una sola hamburguesa Mucho mejor trabajar con humanos Este, por ejemplo, es uno de los que me encantan Porque básicamente la Guardia Civil dice lo siguiente Si tienes que coger un avión, revisa bien la lista de objetos prohibidos antes Porque así evitarás retrasos por el control Y dice una persona en la espada La ser está dentro de los objetos prohibidos Y dice la Guardia Civil Vale, solo si no cuenta con permiso de uso del Consejo Jedi Y dice el siguiente Entonces empezaré con todo el papeleo lo antes posible Muchas gracias por la información, señor agente de la ley Y dice, no hay de qué, joven pado De verdad, me encantan los community managers que responden de esta manera O sea, es una manera que da alegría, ¿no? Que te gusta, ya solo por estas chorradas ya consiguen followers O sea, es impresionante A mí me encanta, de verdad, me encantan los de la Guardia Civil Porque, por ejemplo, también dicen en uno Alguno pensó que con un zumo y un poquito de chocolate Viene siendo, ya sabéis lo que es Te diría una marienda perfecta ¿Qué es lo que pasó? Que al final tenó con nosotros Me encanta Y este, 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 o sea Es, es, es oro Es, es, canela en rama Dice, oye Tetes, esto ha escrito fatal, ¿eh? Oye Tetes, ¿cuándo vais a construir el ave mirín desembrago del rey? Es para un amigo Y dice Renfe, pues también todo escrito fatal Los aves los construye el estado Renfe solo pone trenes en la vía ¿Recuerdas a tu amigo? De verdad, o sea, es impresionante Cómo responde la gente Luego también están los que le dicen a Telepizza Oye, he abierto una de las dos cajas de pizzas que pedí Y en una me venía básicamente la masa sola Sin tomante, ni ingredientes, ni nada Este, este te dice muy heavy, ¿eh? Y dice, ¿abriste la caja al revés? Y dice, no, pero como no era vuestra Era de no menos Eka, que están mucho más ricas Saludos Y dice, los de Telepizza Era de esperar Nuestros clientes jamás la abrirían al revés Este, chavales, de verdad Esta cuenta de Twitter, de verdad Tenéis que chequearla Es increíble Se llama Potorro Es una cuenta de una empresa Que se dedica a hacer, pues, conservas Y dice lo siguiente Ahora que hacéis pizzas dulces ¿Por qué no una con nuestras mermeladas? ¿Molaría hacer una pizza con sabor a potorro de higo? Dice, por concretar Sería la pizza de sabor potorro de higo O para abrir boca o postre Y el eslogan secreto está en el potorro Es, es la polla, de verdad O sea, es, es la hostia los tweets Y por último, chavales Vamos a irnos con el último Que es Guillem Que dice, ¿dónde están los cursos, Renfe? Y dice, buenas, Guillem ¿A qué cursos te refieres? Y dice, a los de sujetar mi polla a poza Y dice, Renfe Vale, vale Lo sentimos en este momento En este momento no tenemos disponible ningún curso de micropersaje ¡Prueba con esto! Así que nada, chavales Espero que os haya gustado estas chorradas He ido recopilando tweets durante estos últimos meses Preparándolos poco a poco A ver si quedaba un vídeo chulillo Y nada, esperamos Espero que os haya gustado Que hayamos pasado un buen rato juntos Y tranquilos que ya iré trayendo más vídeos de este estilo Para salir de vez en cuando a los videojuegos Porque sabéis que... De vez en cuando está bien Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en próximos vídeos Adiós, adiós